listo pues bienvenidos vamos a hacer una apertura de cyberstone access y pues bueno vamos buscando sobre todo ya saben las starlight en esta ocasión no hay alguna estrategia que estemos buscando para jugar ni nada de eso pero bueno comenzamos con la primera secreta que es vicios astral out esta secreta no parece ser de las buenas pero la verdad es que con yo ya no se sabe no después pueden subir de precio y muy bien una morganita la verdad es que es una carta que se está buscando mucho y yo he visto que salen muy poco así es que listo nos vamos con el siguiente vamos a ver talar night liran listo vamos a continuar con manadium prime heart muy bien la verdad es que el arte de esta carta me encanta desde que la vi dije wow es muy bueno no sé qué hagan y la verdad es que no creo jugarlo pero al menos del lado del arte se ve muy bien vamos a ver qué es el siguiente manadium fearless muy bien y purrely que tristemente salió todo en común y pues la verdad es que talar al clar night altaria ahora es que el soporte de purrely pues es muy esperado todos creen que va a ser una estrategia muy destacada y pues yo creo que muchos los estábamos esperando al menos en ultra pero salieron comunes revirtos de 7 emperors listo imperial princess gunkan y otra morganita muy bien la verdad muy bien esta caja ya vienen dos morganitas que pues la verdad es que es una muy buena carta ya tenemos cerca estamos cerca de la tercera y este infinitrack road roller y la verdad es que el arte de los infinitrack siempre me ha parecido muy bueno se ven como muy grande no a pesar de que están en una cartita se ven así como impactantes listo vamos a ver que wish dragon muy bien este es un arte de un tanto gracioso la verdad es que aunque es un dragón se ve muy chistoso y vamos a ver malo super heavy samurai protect con tocker muy bien muy bien muy bien vamos a seguir de atrás hacia adelante porque se me hace que la secreta viene hasta adelante o no puede ser perfecto perfecto esta carta me dejó sin palabras la verdad es que tiene un arte impresionante por supuesto que es el arquetipo de los caos es uno de los yo creo más más este pues queridos no desde aquella expansión de invasión del caos hasta ahora sigue siendo muy buscado y me parece que pues es la mejor carta del set pero pues bueno ya está en nuestras manos y la verdad es que muy probablemente la conservemos bueno entusiasta y es ford night chaser vamos a ver estos grandes te la crean muy bien slip y memory muy bien sinfonía y gold pride pinbolero muy bien vamos con lo que sigue por el imán a bien abscisión listo vamos con el siguiente que viene por el cine rollback y pues muy bien para las estrategias si verso porque traen bastante soporte pero el phantom frame y adular ya vamos a ver un arte muy curioso más aquí está y super heavy samurái prodigy muy bien vamos a ver qué más muy bien esta carta la verdad es que se ve muy bien yo pues la leí se ve muy bien pero pues no sé con el banlist normalmente los los x y z más fuertes pues creo que están baneados pero pues muy interesante y super heavy samurai commander y pues listo vamos a abrir pues la última creo que ya nos salieron todas las secretas y ultras entonces aquí muy probablemente venga una super y perfecto es de bestial al uber muy bien bueno vamos a empezar con el resumen aquí el primero de ellos pues es esta carta que a mí me encantó que es manadium prime heart muy buena después infinitrack road roller como las ultras también pinballer numbers veil y bueno vamos a pasar a las secretas que es el primero es vicious astral out y por supuesto que chaos angel que a mí me encantó esta cartita y bueno aquí de mención especial tenemos a tres super que la verdad es que son bastante buenas time tiering morganita y este soporte del super heavy samurai en esta ocasión vamos a tener como favorita a chaos angel que la verdad es que todos los chaos pues me encanta y me recuerda mucho a aquellas épocas de invasión del caos y eso es todo por esta ocasión si te gustó el vídeo considera suscribirte y nos vemos en el próximo yugui un box y